He buscado y tú me encontraste Me he perdido y tú me salvaste Cuando fuerzas me faltan tú me levantas Un nuevo día está por comenzar Cada mañana te alabo otra vez Porque tu misericordia llena mi ser A donde sea que vayas te seguiré Oh alma mía recuerda que Él es fiel Él es fiel Si no es He buscado y tú me encontraste Me he perdido y tú me salvaste Cuando fuerzas me faltan tú me levantas Un nuevo día está por comenzar Cada mañana te alabo otra vez Porque tu misericordia llena mi ser A donde sea que vayas te seguiré Oh alma mía recuerda que Él es fiel Él es fiel Si lo es Cada mañana te exaltaré Mi alabanza te alabo otra vez Mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios Mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios Cada mañana te alabo otra vez Porque tu misericordia llena mi ser A donde sea que vayas te seguiré Oh alma mía recuerda que Él es fiel Cada mañana te alabo otra vez Porque tu misericordia llena mi ser A donde sea que vayas te seguiré Oh alma mía recuerda que Él es fiel